¡Suscríbete al canal! Precisamente para nuestros teléfonos Y me llamaron la atención los colores Y yo soy muy tiquismiqui con el tema de ir siempre a conjunto y demás Y bueno, compré dos, ¿no? Uno rosa y otro de color negro Que os voy a enseñar ahora Vamos a abrir las cajas De todas formas os voy a enseñar la caja para que la veáis Por si queréis ver algún tipo de dato antes de comprarla o algo Bien, bueno, decir que me ha costado unos 2 o 3 euros Fue en Aliexpress Como digo, no me regalan nada No me importa poner que las he comprado Vamos, que eso, como siempre Y la verdad que son bastante, bastante buenas Entre buenas y bonitas Porque la verdad que es que conserva el rosado del MIA 1 ¿Vale? Y por eso me llamó la atención, por los colores también Aparte de que carga, ¿no? Evidentemente Pero fue como diciendo Buah, me ha gustado Y me la tengo que llevar, vamos, sí o sí Era baratillo Y me dije, bueno, pues compro dos Uno para mí y otro para mi pareja Y listo Bien, evidentemente Yo me voy a quedar con el negro Ella se va a quedar con el rosa Y lo que vamos a hacer en este vídeo Es la prueba de ver si funciona o no Pero antes Os vamos a hacer un pequeño repaso De qué es lo que trae Bueno, el cable es de un metro Sí que es verdad que es un poco cortito Porque yo lo tengo conectado, por ejemplo A un HV, un hub de USB En el ordenador Y lo tengo a mano Lo tengo justamente aquí Parece que no sale en cámara Y lo puedo conectar directamente Tiro el cable por debajo Y lo conecto y fuera Pero seguramente cargue una potencia muy ridícula Para que cargue una potencia bastante alta Pues tenéis que, evidentemente Usar el cargador que trae de De fábrica Nuestro Xiaomi Lo conectamos al USB Lo conectamos a la pared Y esto lo dejamos en una posición Pues en el escritorio O en la mesita de noche Y cargará, pues como siempre Pero si lo hacemos en el ordenador Aunque cargue a una velocidad inferior Pues también podemos utilizarlo Como transferencia de datos ¿Vale? Como si tuviéramos el cable conectado Al PC sin más Y listo Bien, lo que os digo Lo que vamos a hacer en este vídeo Es probar que funciona Ya que todavía no lo he probado Y vamos a utilizar la aplicación Ampere Que nos va a decir perfectamente Pues a qué velocidad carga La base Pero bueno, ya os digo Que será muy poquito Porque lo tengo conectado en el PC Porque si no recuerdo mal Creo que El cargador de nosotros El del MIA1 Carga 1600 1000 amperios Y... Ombliamperes Y... Este simplemente Pues serán unos 200 O unos 300 Pero bueno Vamos a ver que tal ¿No? Primero voy a conectarlo aquí Para que veáis Porque esto en verdad Puede parecer una paranoia Cuando lo conectas Voy a conectarlo Creo que está aquí Vale, listo Y tiende a moverse un poquito ¿Vale? Lo que hace es Adaptarse para reposar Si estuviera tieso Pues se quedaría así Incluso se echaría para adelante Y quedaría un poco Un poco feo Entonces lo que hace es Reposar En el terminal Evidentemente Un pero Que yo lo encuentro Es que si tu teléfono Pesa mucho Que no es el caso Del MIA1 Puede llegar a levantar Lo que es la base Por aquí abajo No sé si se notará ¿Vale? Pero llega Tiende a levantarla Un poquito Pero bueno Que ya os digo Que en ese sentido Yo no he notado nada En el MIA1 Y perfecto Lo que vamos a hacer Es eso ¿No? Es... Vamos a coger Vamos a quitarle El cable Y vamos a probar Que... O sea El alambrito Vamos a probar Que funciona Y a que velocidad Funciona A ver Que le quite todo esto Porque tengo aquí un lío A ver que grabo Grabo de una forma Bastante... Bastante rara La verdad Vale Está cargando Me detecta Que está cargando Evidentemente Y vamos a ver Pues 160 O sea Tampoco Tampoco esperaba mucho ¿No? Siendo por ejemplo Del ordenador Pero 160 Está bastante bien Voy a ponerlo aquí Para que lo veamos Mira 230 Acaba de subir ahora Pero más o menos Suele ser esa La velocidad En PC Si lo conectamos A PC Si lo conectamos Por ejemplo Pues a una regleta O directamente A la pared Pues será unos 1600 Más o menos Esto es para ponerlo ahí Y olvidarte De que lo tienes conectado Por si estás pasando Archivos Fotos Música Etcétera Pero... Pero ya os digo Que a mí me va a venir Súper bien Ya sabéis que yo Utilizaba esto Para reposar el terminal Que también es El comprado de Alesp La verdad Y... Y... Pero eso no carga Entonces pues me dije Que me gustaría tener una base Para poner la mesita de noche Para reposar el terminal Que vaya cargando Por la noche y tal Y como tampoco carga Una super velocidad Pues mira Tampoco... Iba a notar En ese sentido Algo así Abusivo Así que... Este hemos visto Que funciona Vamos a probar el otro Ya por casualidad Ya por saber Si funciona también El rosado Que espero que sí Porque si no Vamos a tener que ir Tramitando la devolución Pero bueno Yo creo que sí Yo creo que sí Se ha cargado ese El vendedor tenía muy Muy buenas ventas Tenía muy... O sea Casi todos eran votos positivos No creo que no tenían Ni negativos Y la verdad que Que estaba muy contento Vale El rosa Aquí Probamos Y si se enciende Es que está cargando Estupendo Pues está cargando Más de lo mismo Vale 2.90 Así que bueno Pues yo creo que Si tienes Una mesita de noche Y quieres tener Esta base de carga Que ya os digo Que sale por 2 o 3 euros Que tampoco es muy cara Os va a venir muy bien Porque lo dejáis En la mesita de noche Y... Y la verdad que Que es súper bien En ese sentido Así que bueno Espero que Que os haya gustado este vídeo Tendréis en la descripción del vídeo Tanto el enlace Como la información de la tienda Etcétera Y bueno chicos Pues un vídeo más de accesorios El otro ya tocó el de funda Hoy toca el de un accesorio Y seguramente pues A medida que vaya comprando cositas Pues os la iré trayendo al canal Porque me ha parecido Interesante Así que nada chicos Un saludo Me voy a despedir Dejando las dos bases de cargas Para que veáis Como son Voy a desconectarla de aquí Directamente Tenemos la La dorada Y la negra Y la verdad que tampoco Es que ocupen Mucho sitio Estáis viendo que el cable de un metro No ocupa nada Y son bastante bonitas Me hubiera gustado Traer la otra Que era de color dorado Pero como No tenemos El Xiaomi De color dorado Pues no lo vimos Relevante comprarla Pero Pero eso Espero que os haya gustado el vídeo Y dale a like Si te ha gustado O quieres que traiga más Accesorio para el terminal O en general Para Android Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo